Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, no más un beso Ahora te doy, mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo Por el día que llegaste a mi vida, mi alma más querida, me puse a gringar Sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios Me dio por cantar, me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas me quise matar Mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, me quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor me sigo, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor me sigo, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor me sigo, pero yo te la vengo a dejar